Acompáñenos a ver los avances y logros en materia de igualdad de género en el siguiente reportaje. Mamá, ya somos iguales. Vamos a abordar lo que serían los objetivos. No, no, vea, lo que vamos a hacer entonces va a ser esto. Iguales. Iguales. No, mi amor. Todavía nos falta. Para alcanzar la verdadera igualdad, hay que eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. 15UCR, Televisión con Sentido.